En Chile, al día de ayer, tuvimos 464 nuevos casos, los que acumulados llevamos 11.296 casos. Debemos lamentar, el día de ayer, durante las últimas 24 horas, se registraron 13 nuevos fallecimientos, de los cuales 9 corresponden a la región metropolitana, 1 a la región del Bío Bío, 1 a la región de la Araucanía, 1 a la región de Antofagasta y 1 a la región de Valparaíso. Siete de estas 13 personas no requirieron estar en unidad de cuidado intensivo, dado que se realizó un manejo proporcional debido a sus enfermedades que tenían anteriormente. Tenemos que destacar ya que tenemos 5.386 personas que ya se han recuperado. Esto quiere decir que el 48% de las personas que hemos tenido contagiadas con coronavirus con examen positivo ya se han recuperado. En relación a la cantidad de pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, al día de ayer, tenemos 399 personas, de las cuales 309, es decir, 3 de cada 4, se encuentran en ventilación mecánica. Esto, como ustedes pueden recordar, se ha mantenido estable, tal como la cantidad de contagios se ha mantenido constante, es decir, entre 400 y 500 personas diariamente. Esto radica en que la cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo también se mantiene constante porque existe, obviamente, directa relación entre los contagiados y los hospitalizados. En cuidados críticos, afortunadamente, esto sigue reduciéndose. Hoy día tenemos 66 personas que se encuentran en estado crítico. En cuanto a funcionarios, al día de ayer tenemos 718 trabajadores de la salud, esto es incluyendo el sistema privado con el sistema público, a propósito de nuestro sistema integrado COVID-19. Y decir que estos 718 se encuentran actualmente en cuarentena por estar positivos para su examen. En relación a la cantidad de ventiladores, al día de hoy contamos con 545 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano que lo requiera desde Arica a Magallanes. ¿Qué quiere decir con esto? Y reitero lo que he dicho días anteriores, en que desde el Ministerio de Salud nosotros tenemos la capacidad para poder trasladar pacientes de un hospital a otro en caso de requerirse una cama de cuidados intensivos, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad para poder trasladar ventiladores mecánicos hacia una ciudad y también de equipo de salud para reforzar algún establecimiento que requiera un mayor número de personas para atender a sus pacientes. Y los mejores ejemplos es lo que ha ocurrido en la ciudad de Magallanes, perdón, en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y en la región de la Araucanía, en donde hemos trasladado pacientes hacia otras ciudades, hemos enviado ventiladores a los hospitales y obviamente también enviado personal de salud. En relación a nuestra capacidad de testeo, el día de ayer se realizaron 6.365 exámenes a personas. Con esto hemos acumulado 128.722 exámenes a la fecha, manteniendo una tasa de positividad de un 8%. ¿Qué quiere decir esta tasa de positividad? Es la cantidad de personas que han salido positivas para el examen, de acuerdo a la cantidad total de exámenes que hemos tomado. Esto, quiero recalcarlo, es una de las tasas de exámenes realizados por millón de habitantes más alta de Latinoamérica. Y eso ha sido destacado también por informes internacionales que lo acreditan. Eso es todo por el día de hoy. Quisiera dejar paso a sus preguntas. Muy buenos días, Ministro Mañarich. La pregunta es para usted, si pudiera acercarse al micrófono. No fue uno, no fueron dos, fueron tres los ministros que salieron a defender la decisión del gobierno de haber suspendido las clases. ¿Qué le parece que buena parte del gabinete lo haya salido a corregir públicamente? Muchas gracias, buenos días. Gracias. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación epidemiológica, en una situación en nuestro país absolutamente inédita, en la cual la historia se está escribiendo y estamos aprendiendo todos los días cuáles son los cursos correctos de acción. Sabido es que, y lo he repetido, que en mi opinión el momento adecuado para terminar o hacer el quiebre escolar era aproximadamente 15 días después de lo que se hizo. Sin embargo, esa discusión fue conversada con un conjunto de ministros, con el Presidente de la República, con el Comité de Expertos, con representantes de los alcaldes, y el gobierno como uno solo tomó una decisión. Y esa decisión es la que vale, eran los argumentos que estaban encima de la mesa. Evidentemente yo hubiera anhelado, como Ministro de Salud, haber tenido unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases. Ahora estamos en el proceso contrario, o sea, en preguntarnos intensamente cómo se hace, cuál es la forma correcta, cómo balancear los riesgos y beneficios que representa la vuelta de los escolares a clase, cuál es el programa que se va a hacer. Y es evidente que hay opiniones diversas en esto, y sobre esas opiniones, el Presidente, que nos reunimos diariamente, es el que toma la decisión final como gobierno. Ministro, usted ayer dijo también que los alcaldes incumplieron el compromiso de vacunar a los niños. Ellos mismos han publicado las circulares que les mandó el Ministerio de Salud pidiendo postergar la vacunación de los niños por falta de stock. Si pudiera aclararnos ese punto, y si es que también se hace un reconocimiento de parte del Ministerio de que no había disponibilidad de vacunas para los escolares. Al día de hoy, después de un mes de campaña de vacunación, recordamos, empezamos el 16 de marzo, tenemos que decir con mucho orgullo que el 84% de la población objetivo que nos trazamos al principio, que era casi 6 millones de personas, ya está vacunado. No solo eso, sino que dado la pandemia del coronavirus, esta población objetivo se aumentó. Se agregaron las policías, los gendarmes, por supuesto los reclusos internos en las cárceles, en fin, una serie de personas que en la medida en que aparecieron dificultades para cumplir con el plan de vacunación de los niños, que todavía sigue siendo un tema que nos preocupa, porque a la fecha llevamos 61% de los niños vacunados en el contexto de que el 84% de la población total ya está vacunada. Y es por eso que, insisto, se destinaron vacunas a estas nuevas poblaciones de riesgo, esperando que a través de los consultorios, ojalá en algún momento a través del trabajo en las escuelas, en los colegios, se pudiera acelerar esta campaña de vacunación que tiene término, por lo menos en nuestro objetivo, el 30 de abril. Efectivamente, la meta ya está cumplida, porque nosotros quisimos vacunar al 80% de la población el 30 de abril, y ya llevamos, como digo, el 84%. Quisiéramos encontrar el mecanismo, porque tenemos el stock de vacunas, por supuesto, disponible. Inicialmente eran del orden de 6.350.000 vacunas, tenemos un millón y medio de vacunas más. Alcanzar el objetivo no solo del 100%, sino que aún más, y en ese sentido valoro enormemente, lo que están haciendo la Ceremi, la Subsanitaria de Salud Pública, para completar esta meta, en la que, insisto, nos quedan dos áreas por cubrir mejor. Uno, la población de embarazadas. Este año puede haber una dificultad de información, porque es embarazadas en cualquier momento de la edad gestacional, no después de una cierta semana, en cualquier edad, en cualquier momento de riesgo, con el objetivo de que ellas se inmunicen, y que el niño, niña que va a nacer, quede protegido pasivamente por la madre, o que la madre no se enferme de influenza, en un momento en que puede contagiar a su niño sin que tenga vacuna. Y la otra población que nos preocupa, insisto, es, como ya mencioné, la de los niños. Ministro, pero para que quede claro con respecto a lo que usted dijo ayer, ¿no hubo entonces una responsabilidad de los alcaldes, una falta de compromiso de los alcaldes al momento en que no están vacunados todos los escolares? La situación, como la he descrito varias veces, es que la idea nuestra era que los niños que se incorporaron al grupo de influenza este año, y que no estaban el año anterior, 6 a 10 años, se vacunaran en sus recintos escolares. Desgraciadamente, eso no ocurrió, y tuvimos una llegada masiva a centros de salud familiar de niños, o padres que acompañaban a sus niños, más bien, buscando esta vacunación. Nosotros dijimos, eso es absolutamente inconveniente, todos fuimos testigos de estas aglomeraciones que se vivieron en esos primeros días, y es por eso que se instruyó, dado esas aglomeraciones de enorme riesgo para el adulto mayor que se va a vacunar a un consultorio, que los niños no fueran a vacunarse hasta postergar esa vacunación y no tener una fila, una cola, todos lo vimos, un día lunes y martes, en la que se congregaban en un mismo lugar niños que si bien podían no tener ningún síntoma de coronavirus, podían contagiar a adultos mayores, con las consecuencias que sabemos eso implica, y podían esperar, insisto, a este mes de abril para terminar la vacunación, cosa que, insisto, está siendo compleja, y es el momento, si las clases no se retoman todavía, que los padres lleven a sus niños de este tramo de edad, 6 a 10 años, a los centros de salud familiar para que se inmunicen adecuadamente. Ministro, buenos días, bueno, sus declaraciones, las últimas al menos, han causado amplio rechazo por parte, por ejemplo, de la oposición, también por parte de los alcaldes, me refiero específicamente a lo que tiene que ver la polémica por los ventiladores, la polémica por el cierre de colegios, en ese sentido, entiendo que el Presidente habló con usted en la mañana, el Presidente Sebastián Piñera, que se abordó en esa reunión, que le pidió precisamente, y si finalmente usted estaría dispuesto, por ejemplo, a dar un paso al costado de las comunicaciones del Ministerio para descomprimir más bien el ambiente que hay acá en la moneda. Yo me junto con el Presidente, yo diría que todos los días, a lo mejor me equivoco, y algún día no nos hemos juntado a discutir diferentes temas. El tema de la conversación de hoy fue cómo manejar los exámenes de diagnóstico, test diagnóstico y test inmunológico, para la aplicación de este carnet COVID, cosa que se hablará más largamente, espero, mañana o pasado. Pero, insisto, no tiene nada de extraño que uno tenga reuniones habituales con el Presidente de la República, y también ocurre lo mismo con todos los ministros de Estado, o la mayoría de los ministros de Estado, y no me imagino que eso sea un tema para un punto de prensa cada vez que un ministro se junta con el Presidente de la República. Y, como siempre, agradezco su permanente respaldo. Ahora, respecto al fondo de la pregunta que usted señala, evidentemente, yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud y hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por las autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse, de una situación gravísima de riesgo para la salud de las personas, en el entendido, y quiero repetirlo, que esto no es una cosa que viene y se va, sino que efectivamente tiene un pic de contagios nuevos, que ha seguido más o menos a las tres, cuatro semanas, como acaba de decir el señor subsecretario, por un alza en el número de fallecidos, ese es el lapso que pasa entre el pic de contagios y el pic de fallecidos, por razones óbvias, son personas que se enferman, que están en unidad de tratamiento intensivo, que se complican, que no salen adelante, y en ese contexto quiero asegurar que mi disposición y mi ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario centenario que enfrenta no sólo nuestro país, enfrenta el mundo, está absolutamente incólume. Ministro, pero usted es una especie de mea culpa, una especie de, podríamos decir, una especie también de mea culpa público, de pedirle tal vez disculpas a las personas que se han pasado a sentir ofendidas con sus declaraciones. O sea, lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, efectivamente, y perdón que use esta ilustración de mi formación en la escuela, es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de la salud de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada, sobre hombros muy débiles, y evidentemente en esta dificultad yo, todos cometemos errores y tenemos momentos virtuosos, pero creo que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado, es simpático. La pregunta crucial es, ¿este cirujano, o este médico, o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no? Y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública. ¿Por qué? Porque esta es una tarea de todos los chilenos, de todas las autoridades, nadie, ni siquiera un ciudadano de a pie, puede excusarse de la responsabilidad que tiene para el hoy. Hoy resulta curioso, ¿no es cierto?, que tenemos situaciones en que la gente dice queremos una cuarentena total, sin dimensionar exactamente el daño que puede producirles a ellos mismos y a otros una medida de esa naturaleza, en términos de comida, salud, pobreza, desempleo, y que en el mismo lugar no haya ninguna decisión de trabajar en serio por el aislamiento social, por usar mascarilla, por lavarse las manos, por respetar el toque de queda, por respetar la cuarentena. Entonces, esa situación creo que tiene que ser representada y tiene que ser representada por compasión. Porque, insisto, si no nos convencemos todos y cada uno de que esta pelea la damos todos juntos y que la cadena se rompe en el eslabón más débil, que es quien no está de acuerdo en luchar, en usar la mascarilla, en preservar el bien de los otros, efectivamente la cadena se rompe completa. Ministro, en otro tema, ayer usted mostró una carta del gobierno chino donde se compromete una serie de ayudas y usted mencionó que incluso ventiladores por parte del gobierno o de empresas, si puede detallar más de qué se trata esta donación y también que desde la CPC, Juan Sutil anunció que parte de los 400 ventiladores que se encuentran en la Casa del Embajador en China se van a estar enviando la próxima semana. Y en otro tema, también la situación de Quilicura, hay algunos vecinos que reclaman de que la comunidad haitiana donde se detectó este brote no está respetando las medidas de distanciamiento social que están saliendo. ¿Qué medidas se pueden tomar ahí si se puede decretar cuarentena o el traslado de estas personas a hostales sanitarios? Va a referirse a esta pregunta don Arturo Zúñiga, pero quiero tomar el ejemplo de esta localidad en alguna parte de Santiago donde hay una concentración de inmigrantes. Nosotros tenemos un temor tremendo, terrible, por la significación que significa el riesgo de enfermar por coronavirus que se produzcan graves casos de discriminación en el país. Estamos seguros que el conocer la identidad, las personas, verlas, y que tienen el diagnóstico de coronavirus positivo implica un gravísimo riesgo a sus derechos humanos, como lo ha representado incluso el señor Contralor en un dictamen el día de ayer. Aquí hay una experiencia patente, una evidencia patente de que efectivamente, ¿no es cierto?, cuando se detecta una situación o se presenta una situación de personas con contagio o personas con contagio, el riesgo de que esa persona sufra discriminación y vulneración de sus derechos es extraordinariamente grave. Y respecto a la medida particular en relación a esta comunidad, dejo con ustedes a don Arturo, que también va a contestar apropiadamente el tema de los ventiladores mecánicos. Bueno, primero quisiera referirme al caso puntual de este brote en una localidad de Santiago. Ya se ha personado la Seremi de Salud Metropolitana para poder ir, obviamente, detectando cuáles son los contactos estrechos. Después de identificar cuáles son los casos confirmados, viene la confirmación de los contactos estrechos. Tenemos 33 personas que han dado positivo para este examen de coronavirus y esas 33 personas deben guardar cuarentena. Nosotros como Ministerio de Salud sabemos muy bien que hay algunos lugares del país, la mayoría, que no cumplen con las condiciones para poder realizar una cuarentena efectiva en su hogar sin poner en riesgo a quienes más quieren, a sus padres, a sus abuelos, que son las personas que más riesgo corren una vez que se contagian. Y es por eso que también desde el Ministerio de Salud y ya semanas anteriores hemos lanzado esta política de residencias sanitarias en las cuales están abiertas para toda persona que lo requiera y que no pueda cumplir con las condiciones para poder realizar una cuarentena efectiva. En estos casos particulares hemos ofrecido a través de los equipos de hospitalización domiciliaria de nuestros hospitales la posibilidad de que estas personas se trasladen. Sabemos lo duro que es que un integrante, que un padre de familia, que una madre de familia salgan de ese hogar. Y es por eso que también hemos dado las facilidades para que puedan trasladarse con su familia, para que estén con sus seres queridos y obviamente puedan alimentarlos diariamente porque, insisto, estas son residencias sanitarias que tienen alimentación, alojamiento y obviamente el cuidado sanitario para precaver que si hay un agravamiento de la enfermedad, cualquiera de estas personas puede ser trasladada a un recinto asistencial de mayor complejidad. En relación a los ventiladores mecánicos, primero lo que quiero aclarar es que hoy día acá en Chile tenemos 540 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano que lo requiera, desde Arica a Magallanes. Y obviamente el Ministerio de Salud privados han realizado compras y estas han ido llegando semanalmente a nuestro país y ustedes lo han visto como nosotros hemos dispuesto de que estos ventiladores se distribuyan en distintos hospitales del país, sobre todo en los hospitales que más lo han necesitado hasta el día de hoy que son el Hospital de Temuco y el Hospital de Punta Arena. Pero también hemos repartido, entregado ventiladores mecánicos a otros establecimientos para poder ir aumentando en la medida en que ingresan al territorio chileno estos ventiladores nuestra capacidad de camas intensivas. Yo quiero aclarar que aquí hay un trabajo colaborativo, tanto del sector público, es decir, el Estado, con los privados a quienes agradezco enormemente. Conversamos diariamente con ellos para poder facilitar y lograr una colaboración en el sentido de poder contar con más ventiladores tal como lo ha dicho el señor Juan Sutil el día de ayer. Obviamente nosotros vamos a mantener reserva, como lo hemos dicho anteriormente, no vamos a indicar ni la cantidad, ni el precio, ni el país de origen, ni cuándo van a llegar al país. Una vez que estén aquí, obviamente vamos a poder comunicarlo a toda la ciudadanía que tanto lo espera y obviamente los vamos a distribuir de acuerdo a la necesidad. Todo este esfuerzo es grandioso. Nosotros hemos pasado de atender una situación normal al país a atender una pandemia de carácter mundial. Cuando ocurre esto, se tiene que juntar tanto el sector público como los privados para poder entregar una mayor rapidez y una mejor solución a los ciudadanos. Pasar de 38.000 camas que tiene nuestro sistema integrado a 42.000 camas es algo tremendamente difícil y eso se está logrando de parte del Estado, aumentando nuestra capacidad hospitalaria por medio del adelantamiento de cinco hospitales a través de la compra de hospitales de campaña, a través del apoyo de las Fuerzas Armadas y de la propia reconversión que están realizando los hospitales en cada uno de los servicios de salud del país. Pasar de un solo laboratorio a más de 40 que tenemos hoy día para poder realizar test es algo grandioso que tenemos que estar orgullosos y estar seguros de que se está realizando un buen trabajo. Hoy día nosotros tenemos una capacidad para poder realizar 12.000 test y se están realizando todos los exámenes que hoy día se requieren. Cualquier ciudadano que presenta síntomas de coronavirus se acerca a un establecimiento de salud y se le realiza el examen. Esta capacidad se ha destacado incluso desde el ámbito internacional en donde nos han dicho que somos el país de Latinoamérica que más exámenes realiza por millón de habitantes. Y todo esto se va haciendo paso a paso. No es de un día para otro. Tenemos que seguir trabajando diariamente para poder enfrentar de buena forma esta pandemia y cuidar a todos nuestros ciudadanos especialmente a los adultos mayores. Ministro, buenos días. Ayer usted decía que los niños no estaban vacunados por no estar en los colegios. ¿De quién es la responsabilidad finalmente de las palabras que usted dice ayer? ¿Es de una circular del Ministerio de Educación? ¿Es de los alcaldes? Los alcaldes ahora mismo, parte de ellos están reunidos acá con el Ministro Blumel en el Palacio de la Moneda para abordar justamente sus dichos. Si nos puede aclarar bien ese punto. Y lo siguiente preguntarle por un carabinero internado en el Hospital Naval. Él fue visitado por varias autoridades y nos pudieran señalar cuál es el estado de salud de este carabinero. Respecto a la primera pregunta ya me referí latamente. Respecto a la segunda efectivamente tenemos un funcionario de carabineros herido en un atentado de carácter terrorista a bala con una evolución bastante grave al principio. Este carabinero se mantiene evolucionando en buenas condiciones. Está conectado a un ventilador mecánico y en el testeo que estamos aplicando hoy prácticamente a todo el universo de los pacientes que están internados en una unidad de tratamiento intensivo. Él ha resultado positivo para el examen de COVID-19 para el examen de coronavirus por PCR. Según su equipo tratante la condición en la que él se mantiene no está vinculada a esta sobreinfección voy a decir por coronavirus sin embargo hay que estar muy alertas muy atentos y obviamente enviamos toda la solidaridad a carabineros de Chile y a la familia de este funcionario que ha visto desde ya varias semanas lo ha acompañado para empujar a que salga adelante como todos confiamos. Esta persona desde el principio mantuvo un aislamiento muy estricto algunas autoridades como se ha mencionado han visitado a la familia no al paciente con todas las medidas de protección y en ese sentido insisto esperamos lo mejor para este heroico funcionario de Canaverano y sin decir más agradecemos la oportunidad de este punto de prensa y sus preguntas y comentarios gracias gracias ¡Gracias!